No sabía un campero, cuando moríamos había un campero ahí mirando Si, si, y habéis pasado al lado del helicóptero, casi lo reventáis Si, 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 lo hemos visto Pero es que el campero ese que lo ha visto, como ha explotado al lado Ha sido Si, si, si Joder Eh, dispar, dispar Toma por culo Dios, el quasi se ha ido a tomar por culo Toma por culo, detecta el camioncetista Yo me la juego con los otros Toma, toma por culo Eliminado Hostia, ¿viste? Se ha cogido el puato Sube conmigo, vancero Si, si, si Suicídate, Charizard Mira, casi está como sube para allá Eh, aún no he hecho el truco, eh, aún no he estado volando Ah, no, que es un caza Venga, chavales, que ya ahora me he puesto dobles minas Ponedlas aquí Mira, ahora puedo poner más minas Tengo de las slam de estas Y de las normales Entonces, también ahora me pongo las satén Digo, las normales Venga No me deja subir Cuidado Y ya jugamos serio Si, pero esperate que el quad va a tomar Que lo ponga bien Va, eh Tarde Me engañabas Tú, un caza casi os pasa Un caza casi os pilla No salimos del mapa Fuera del mapa Madre mía Habéis muerto Hemos flotado Padre mía Padre mía Estamos ahí flotando Tarde Parece que hay un avión enemigo Ah, AUDIO